Apasionados en oración, la pasión es algo que se nos es más fácil percibir que definir con palabras, por eso tenemos que ser apasionados en la oración. Apasionados por el servicio, para ser apasionados por el servicio tiene que haber una disposición del corazón, renunciando a tener una vida centrada en nosotros mismos y cuando decidimos auxiliar a los demás, es así como somos apasionados por el servicio, dejando de ser nosotros mismos para poder enfocarnos en ayudar a alguien más que lo necesita. Apasionados por el Espíritu Santo El ser apasionado por el Espíritu Santo es toda aquella persona que modela o exhibe a Cristo en su diario vivir, es de esa manera como nosotros somos apasionados por el Espíritu Santo, no es solo decirlo por palabras, sino exhibir o tener una vida conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo nos enseña, porque el Espíritu Santo nos guía y porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es de esa manera como nosotros somos apasionados por el Espíritu Santo. Apasionado por las almas ¿Quién es un apasionado por las almas? Un apasionado por las almas es toda la persona que ha entendido cuál es la misión del discípulo, ir y hacer discípulos. Es un apasionado por las almas es todo aquel que desea compartir lo que Dios ha hecho en su vida para poder transformar a otra persona a través de un testimonio. Eso es un apasionado por las almas, todo creyente que decide llevar un mensaje de vida a otra persona.